Estamos completamente desamparados, no tenemos ningún tipo de seguridad, esto ha sido bastante dramático. Usted puede ver cómo han sucedido las cosas. Estamos nosotros poniendo quemas de buses, estamos poniendo los muertos, estamos pagando la extorsión y es sumamente difícil. Yo considero que aquí hay que hacer mucho en esta ciudad y eso es un reto bastante grande para nosotros que estamos aspirando a esto. Y en esta situación que estamos, tan difícil, tan caótica que tiene la ciudad capital, hay que hacer cosas bien hechas. Hay que hacer una o dos, pero bien hechas, no es empezar obras y cuestiones que de repente se comienzan y no se terminan bien y se dejan mal hechas. ¿Quiénes han caído? ¿Qué tipo de personas han caído vinculadas en el tema del transporte? ¿En toda esta cifra que han revelado ustedes? Bueno, aquí hay varios compañeros, ¿verdad? En la parte de lo que es el equipo de transportistas, muchos compañeros que han muerto a nivel nacional, por decirle algo, no se han investigado las muertes de Oscar Castillo, de Carlos Andoni en San Pedro Sula, que son empresarios prácticamente, eran empresarios emblemáticos del transporte. Y de los 2.300 que tenemos aquí, de conductores, despachadores, personal que trabaja para el transporte, de ninguno se nos ha dicho, aquí están las personas que los asesinaron. Y esto es lo que lamentamos, porque estamos cayendo en una gran impunidad, que esto es lo que venimos nosotros a querer defender y ayudar a la población y a las personas que han perdido a sus seres queridos, que por lo menos sepan que están pagando lo que cometieron las personas que delinquen y cometen este tipo de crímenes. ¿Le quedará corto este trabajo a las autoridades policiales para poder dar con el paradero de esta persona? Bueno, yo creo que corto lo tienen ya, ¿verdad? Aquí podemos ver que tenemos 10 años y no han hecho lo que deben de hacer. Así es de que está sumamente corto y no han avanzado. Esperamos pues de que las diferentes medidas que se están tomando, esas cárceles de máxima seguridad, que de repente los que están afuera sientan temor de seguir delinquiendo, porque van a ir a parar a ellas. Eso es una medida de coacción, de presión para que los que están afuera sientan eso. Pero aquí hemos visto de que no le interesa a muchos delincuentes el problema de lo que hayan castigos y penas drásticas, porque vemos que se recrudece cada día más y entre más medidas se toman en el Congreso de Seguridad, como que poco o nada les interesa a los delincuentes. Aquí ustedes ven que matan bajo las cámaras que existen en los distintos centros comerciales, en las calles y avenidas. Y no les importa que los vean, pues andan sin máscara y sin nada. Así es de que pues tenemos que pelear de frente, y esto es con toda la población, no solamente los centros de seguridad, sino que todos nosotros nos compete luchar por esta situación en todo el país.